¡Saluditos! Para Juana Franco, Candy React, Jessica Coyaguazo, Itzel Giovanna García Bautista y para Génesis Arreaza. Hola, hola mis fabulosas, preciosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les quiero compartir qué es lo que yo hago en esos días en los que no quiero lavar mi cabello y pues que necesito reactivar o reactivar mis ondas. Si no te gustan las complicaciones para arreglar tu cabello y buscas cositas que te faciliten la vida, por favor no te vayas a olvidar de regalarme un me gusta. Si es la primera vez que nos visitas, no te olvides de suscribirte para más videitos como este. Vamos entonces a ver este video. Todas las mañanas mi cabello queda súper tristillo, obviamente por el almohadazo, ¿verdad? Entonces, ya les había platicado que no me gusta lavarlo todos los días porque de esta manera pues trato de que los aceititos naturales se distribuyan mejor a lo largo de mi melena. Entonces lo que hago es lo que les voy a mostrar en este video. Bueno, para empezar, humedezco un poquito mi cabello con esta agüita que tengo por acá, que no es más que agua con un poquito de acondicionador. El acondicionador que tú tengas ahí a la mano y que tú utilices. Y háganse cuenta que nada más le he hecho pues digamos tanto así de agua y ya lo demás le pongo un poquito de acondicionador y ya lo agito y se forma esta cosita de líquido blanco, ¿verdad? Entonces con esto humedezco muy bien todo mi cabello porque de esta forma se me hace más fácil calmar esos cabellitos voladores que traigo ahí o si algo está muy aplazado pues mediante el scrunch o no sé qué se llama, así como que lo apretujo, como reactivar las ondas, ¿no? Entonces el primer paso que siempre hago es trato de mover siempre mi cabello de un lado a otro, por ejemplo, pues para tratar de llegar así como que al cabello que se queda por acá en medio, ¿no? Obviamente si veo que mi cuero cabelludo ya está un poquito así como que le hace falta una lavadita, pero no quiero lavar por completo toda mi melena. Lo que hago antes de este paso es aplicar mi shampoo en seco. Lo dejo actuar ahí unos 10-15 segunditos y ahora sí ya me paso a hacer algo. Digo, ahora sí ya me paso a humedezar mi cabello como les mostré. Si tú tienes unas ondas o unos rizos más cerrados que los míos, obviamente que este producto no te va a funcionar súper bien porque no tiene... O sea, digamos que nada más estamos reactivando los productos del día anterior, entonces no vas a tener tanta fijación y pues obviamente que tu cabello se va a empezar a alborotar. Entonces yo lo que te recomiendo es que en lugar a recurrir a algo como esto, trates de cambiarlo por una solución parecida, pero en lugar de ponerle acondicionador pudieras ponerle alguna crema para peinar, que ya es una consistencia un poquito más pesada de una fijación mayor, pues. O incluso si no te gusta esto de humedecer tanto tu cabello, lo que puedes hacer es aplicarte un acondicionador de estos que se pueden dejar, o sea, que no necesitan enjuagado. Lo aplicas como si fuera crema para peinar o ya en el... Otro de los casos, lo que puedes hacer es aplicarte ya una crema para peinar como tal. Yo, sin embargo, pues mejor prefiero recurrir a esto porque ya les he platicado que no me gusta la sensación pegajosita o tan espesa de las cremas para peinar, pero bueno, aquí ya es cuestión de gustos, ¿va? Yo les muestro lo que estoy haciendo, pues. Lo que yo hago, los pasos que yo sigo. Entonces sí, lo que yo hago es utilizar mi agua con acondicionador, mojo todo mi cabello y ya una vez que veo que está súper humedito, todo, toda la melena o lo más posible, pues, comienzo a tomar el cabello entre mis manos y voy haciendo estos movimientos como para tratar de aplastar el cabello porque como ya les he platicado también anteriormente, no tengo unas ondas que sean súper cerradas. Entonces yo lo que busco mediante este movimiento es que se vaya definiendo un poquito más la onda. También, otra vez, si tú lo que buscas es un rizo más definido, pues lo que puedes hacer es tomando pequeños mechoncitos y los vas girando hacia atrás y de esta forma vas a conseguir que ese mechoncito te forme un rizo mejor definido y esto lo puedes hacer a lo largo de toda tu melena. En mi caso, yo no hago esto en toda mi melena, nada más, digamos, como los mechoncitos de la parte de arriba porque como les digo, yo no tengo una onda súper definida entonces lo que busco es crear más bien volumen entonces es por eso que solo trato de hacer esto por toda mi melena. También lo que siempre trato de hacer para reactivar mis ondas es utilizar algún aceitito o algún serum. En esta ocasión, por ejemplo, estoy utilizando este que es de la marca Terramar pero obviamente puedes utilizar el aceitito o serum de tu elección. Tomo muy poquito y esto básicamente lo hago para distribuirlo en mis manos y luego ya una vez que lo tengo sobre mis manos empiezo a como cepillar así súper suavecito o incluso muchas de las veces si quiero un cepillado así como más desenredado pues que le ponga un poquito más de cuidado lo que hago es pasar mis dedos y lo voy como jalando así de a poco de a poco para de esta manera ir deshaciendo los nudos de una manera digamos gentil. Ya después me gusta aplicar un poquito de protector al calor porque siento que este producto, aparte de que huele un poquito rico bueno, a mí me parece que huele rico siento que este producto me ayuda a proteger mi cabello de los rayos del sol entonces creo que viene súper bien siempre usar algo de esto aun y cuando no vayas a utilizar herramientas de calor. Luego, si veo que los cabellitos me quedan súper voladores o que quiero un poquito más digamos de fijación me paso a aplicar muy poquita cantidad de esta espuma que es la que estoy utilizando ahorita y si quieres ver una reseña de primera impresión acá en la descripción del video te voy a dejar el enlace donde les platico qué es lo que me parece toda mi opinión pues lo más completa posible acerca de este producto que creo que de hecho me está gustando cada vez estoy agarrando un poquito más de amor. Ya que apliqué estos productos ahora sí que hago esto de apretar otra vez el cabellito les digo otra vez para definir un poquito más mi onda y ya simplemente dejo secar mi cabello al natural por ejemplo el día de hoy pues quería que esta parte me quedara así como que detrás de la oreja coloqué el cabello pues digamos lo peiné de la manera en la que quiero que quede a lo largo de mi día y ya trato de dejarlo secar al natural si por algo llevo un poquito de prisa entonces paso mi secadora con una temperatura lo más bajita posible y eso es básicamente todo lo que haría ya mientras se seca mi cabello pues yo aprovecho el tiempo para maquillarme o para cambiarme. Ya digamos que si quiero verme un poquito más presentable me tomo el tiempo para hacer unas pequeñas ondas con mi perro en la parte de aquí arriba miren si se fijan aquí en el video les voy a mostrar así su perroito nada más lo hago aquí en la parte digamos donde iría como el fleco ¿verdad? y eso es básicamente todo lo que le hago a mi cabello la verdad es una rutina súper rápida ¡Ándale pulquita! ¡Déjame grabar! ¡Yo voy a terminar corazón! y eso es básicamente todo lo que le hago a mi cabello la verdad es una rutina súper rápida bueno a mí me parece que es súper rápida porque ya tengo algo de práctica entonces muchísimas gracias yo espero que... muchísimas gracias por acompañarme yo espero que este video les haya gustado y por favor no te vayas a olvidar de regalarme tu hermoso y fabuloso like pero aquí te espero muy prontito en un próximo video si es la primera vez que nos visitas tienes que saber que subimos videos nuevos los lunes, los miércoles y los viernes así que si aún no te has suscrito te invito a suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos ¡Los espero en la próxima! es lo que debemos tener en cuenta si nuestro objetivo es tener una melena de Rapunzel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!